Atención, aliviarse por la bandera, yo, firme, yo, presentar, yo, descansar, yo, conversión a la derecha, yo. Marcar el patrón, yo. Conversión a la izquierda, yo. Marcar el patrón, yo. Cortar el patrón, yo. Cambiar el patrón, yo. Cortar el patrón, yo. Escorta, relevan. Cortar. Siete, pasos al frente. Cortar. Conversión a la izquierda, yo. Le solicitamos guardar silencio durante la participación. Columna por todos, yo. Paso de costado a la derecha, yo. Paso de costado a la izquierda, yo. Formar a la izquierda, yo. Algo. Escolta. Reelevar. Cien. Conversión a la derecha Paso veloz Paso acelerador Alto Saludar Rompé la formación Rompé la formación Rompé la formación